¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Yo soy Ciclali y hoy solo me van a ver las manos. Y estos materiales que tengo aquí, quiero contarles que quiero empezar a hacer como esta clase de cosas para las mamitas, para las que tienen bebés. No sé, quiero como ponerme más activa con ese tema porque realmente me encanta. Yo soy mamá, para las que me siguen de un tiempo atrás ya saben que yo soy mamá. Tengo un bebé, se llama Emiliano y bueno, pues ya que yo no puedo hacer moños para él, los hago para las hijas de mis familiares. Entonces, bueno, yo espero que esta clase de videos les guste. Si es así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Los invito a que se suscriban, si aún no lo han hecho, los invito a que ahí en el botoncito rojo se suscriban para que siempre estemos como conectados y ustedes puedan ver los otros videitos que iré subiendo de estos. Y bueno chicas, vamos a comenzar con este video. Y bueno, les estaba comentando que quiero empezar a hacer esta clase de videos porque me parece genial para las mamitas que tienen niñas que puedan hacerle sus mismos listones porque a veces salimos y son súper costosos. Y la verdad es que es muy fácil. Todo es de paciencia, de creatividad y bueno, de ponerle un poquito de amor a las cosas y todo sale perfecto. Cuando yo empecé a hacer estos moñitos, no tenía ni idea de cómo, qué clases de cinta habían, ni cómo funcionaban, entonces yo les quiero contar un poquito en este video cómo funciona todo este tema de las cintas, dónde las compro y así. Entonces bueno, la cinta que vamos a utilizar hoy es una cinta falla. Esta cinta falla es como acanaladita, pueden ver ustedes ahí. Ella tiene como estas rayitas y es súper gruesita. Y también está la cinta raso que es esta. Ustedes la ven acá, es como una telita satinada, es muy delgadita, es lisa, súper suavecita. Esta cinta es muy bonita y esta es un poco más económica que esta. Se utilizan pues de diferentes maneras. No siempre es buena la falla y no siempre es la cinta raso. Entonces bueno, ya iremos viendo cómo utilizarlas. Y bueno, para entonces también ustedes pueden escoger en qué quieren poner sus moñitos. Existen varias clases de elásticos y de billitas en el mercado en las que ustedes pueden poner sus lacitos para ponérselos a la bebé o a la niña. Para las bebés se utilizan esta clase de elásticos. Este es un elástico muy bonito, me encanta, este me parece súper tierno. Tenía varios metros y ya he hecho tantos moños para regalar y otros para vender que pues este ya se me acabó y no lo he podido volver a conseguir. Y así es más o menos como quedan los moñitos con su cintita ahí puesta. La verdad es que puesto en la cabeza del bebé se ve súper bonito. Y bueno, esa es una de las clases de elástico. Y el otro es como este encaje que también es elástico y es un poco más suave para la cabecita del bebé. Y bueno, se ve un poco más delicado, como más tierno. Bueno, ustedes eligen en qué lo quieren poner. A las bebés también se les puede, digamos, ustedes pueden hacer una diadema en caucho y pueden como irle cambiando el motivo o el moñito de la balaquita que hagan en este elástico. Como lo hacen con estas pinzitas. Estas pinzitas son súper baratitas. Ay, perdón. Y también las tienen, las venden en todos los sitios donde venden botones y cintas y en fin. Yo en estos días voy a ir a comprar material y las voy a llevar conmigo para que las que viven aquí en Bogotá sepan dónde comprarlo, dónde es más económico y dónde encuentran una gran variedad. Para las niñas que son más grandecitas están las famosísimas diademas que son estas. Y estas diademas las consigo yo también pues en el lugar donde compro todos mis materiales. Estas diademas son súper duras, súper flexibles. Y son muy, muy económicas. Yo las compro por docenas y son súper baratas. Y bueno, mis amores, ahora sí vamos a comenzar con el video. O si no, se nos va muy largo. Si ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda, no olviden dejármelo todo en la cajita de los comentarios para que yo pueda ver y así pueda resolverle sus dudas. Si ustedes de pronto van en Pinterest a alguna petición, algo que de pronto ustedes no saben cómo hacerlo y creen que yo lo puedo hacer, ustedes me comentan y me postean en el Facebook y yo con mucho gusto busco la manera de hacerlos para que ustedes también lo puedan hacer en la casita. Entonces vamos a comenzar. La figurita de hoy será un elefante y aquí tengo mis tijeras, un briquet que es para quemar las puntas de la cinta que siempre es súper indispensable para que no se deshilachen. Tengo este par de ojitos locos, móviles, que estos también los compro en el mercado, digamos, por el millar y me sale súper barato, los hay con pestañas y sin pestañas, pequeños, grandes y así. Una amiga de Canadá me compró unos inmensos y bueno, cuando ese, ella me va a enviar algunas cositas, cuando sepa que te llegue, yo les voy a compartir absolutamente todo. Liz, si me estás viendo, un besito inmenso para ti. Y bueno, a mis espamitas que las adoro con el corazón porque me cambiaron la vida. Entonces, un besito para todas también. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Esta cinta tiene 9 centímetros y esta tiene 19 centímetros. Ustedes la pueden cortar un poco más largo o dependiendo del tamaño que ustedes quieran dejar a su elefantito. Entonces lo primero que vamos a hacer será tomar la cinta más larga. Déjenme un segundo. Vamos a tomar esta cinta más larga y la vamos a hacer como un arito así. Lo notan, pero antes de eso, antes de empezar a trabajar, siempre vamos a quemar las puntas de las cintas para que no se nos deshilachen y el moñito dure un poco más. Entonces vamos a hacer como esta especie de arito y voy a poner silicón caliente. Si ustedes quieren trabajar con silicón caliente lo pueden hacer o si no, también lo pueden hacer con aguja e hilo. Duran de la misma manera. Duran de la misma manera ya ustedes deciden cómo hacerlo, si con silicón o si cocido. A mí personalmente pues hay algunas cosas que me gusta coser, otras prefiero hacerlas con silicón y ya. No martirizarme la vida. Esto de acá debe quedarnos como arrugadito, entonces aquí sí le voy a pasar una puntadita con el hilo y la aguja, pero no lo voy a hacer todo con puntadas, sino que voy a tomar mi aguja e hilo. Ok, aquí no importa que se vea un poquito feo, no hay problema porque lo vamos a tapar con la siguiente pieza. Entonces vamos a empezar por quemar los bordes. Y uno de estos extremos debe quedar súper lisito, súper parejito, derechito para que se vea prolijo nuestro trabajo. Entonces ahora sí, vamos a poner sobre estas orejitas, vamos a poner este rectángulo, esta otra tirita que es la de los 9 centímetros y vamos a tratar de centrarla muy bien. Entonces vamos a tomarlo por la parte de atrás. Voy a poner silicón. Si ustedes quieren trabajar con silicón frío también lo pueden hacer, pero es un poco más demorado porque mientras se seca la pieza y todo el rollo, entonces es preferible hacerlo como con silicón caliente, que es un poco más rápido. Y ahora sí, miren, deben quedarnos esto así como lo ven ahí. Y entonces voy a poner silicón también aquí por enfrente, con mucho cuidado, que no se nos vaya a manchar la tela porque cuando esta cinta se mancha, como ya les dije, es en tela, entonces es un poco complicado desmancharla y se ve súper feo. Y bueno, así es como nos va quedando. Y ahora vamos a tomar con los deditos así esta parte de abajo y vamos a hacer el moco de nuestro elefante. Entonces vamos a tomar aquí por una de las orillitas y vamos a poner silicón con muchísimo cuidado, que no se nos vaya mucho, para que no se nos vaya a manchar, como ya les dije. Y de nuevo vamos a doblar y vamos a unir las puntas. Es así como debe irnos quedando, chicas, y yo creo que ya ustedes pueden ver la forma de la elefantita, se va viendo preciosa. Y bueno, vamos a continuar. Ahora lo que voy a hacer es ponerle los ojitos móviles que ya les mostré. Lo voy a hacer también con silicón caliente, igual teniendo mucho cuidado de que no se me vaya a manchar por fuera, como del área de los ojos, para que no se me vaya a ver feo el trabajo. Si tú conoces alguna persona que vaya a tener bebé y que es niña, compártelo este video. Y adicional, si vas a tener algún primito o alguna primita o alguna otra niña, alguna de tus amigas va a tener una niña, entonces este es un bonito detalle, es fácil, es económico y tiene mucho amor porque va hecho con tus propias manos, entonces es genial. Miren, así es como nos queda nuestra elefantita. Y ahora para darle un toque un poco más femenino, voy a utilizar este pedacito de cinta al cual le voy a quemar los bordes para que no se me deshilachen. Por favor tengan cuidado, no se vayan a quemar. Y de este no voy a utilizarlo todo. Este no voy a utilizarlo todo, sino tan solo voy a utilizar una pequeña parte. Y lo que voy a hacer es, con la ayuda de la aguja, voy a empezar... Voy a tomar como hacia la mitad, más o menos. Si tú quieres una cinta más delgada, también la puedes utilizar. Y el nudo del hilo la voy a dejar por la parte de adentro para que no se vaya a ver feo. Entonces voy a empezar a hacer como estas puntadas chiquititas. Yo sé que existen otras maneras de hacer estos lacitos, pero para esta elefantita yo lo quiero hacer así, para que no se me vea como muy pesado el moño y no se me vaya a caer. Y bueno, miren, notan como ya después de que cosí hice un par de puntaditas, estoy haciendo un nudito así, estoy pasando varias veces el hilo por el medio del moño. Y ahora voy a cortar, voy a doblarlo a la mitad, y voy a cortar exactamente la misma medida hacia el otro lado. Ok, y así es como nos queda este lacito. Ahora a mí me encantan los lacitos con las esquinas redondeadas, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a cortar la cinta, le voy a quitar las puntas y se las voy a hacer como redonditas. Así. Ustedes ponen la tijera y no giran la tijera, no empujan las tijeras, sino lo que van girando es el material en el que están trabajando. Miren qué bonito se ven los moñitos así, con esas esquinas redondeadas. Y ahora sí voy a tomar mi elefantita y se lo voy a pegar por acá en uno de los laditos, o si ustedes prefieren se lo pueden poner arriba de las orejas, ustedes deciden dónde lo quieren poner. Ok, y ya tengo listo mi elefantito, y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en este ganchito, porque voy a poner una bandita para varios moños, entonces con este ganchito va a ser fácil estarle cambiando la bandita, que va a la cabeza de la bebé. Entonces, bueno, estos ganchitos los ponen de varias maneras, pero yo hoy solamente lo voy a pegar con aguja e hilo, para que no se vaya a caer por nada del mundo. Y bueno, entonces tengo mi aguja e hilo, y voy a empezar a coser. Bueno, mis amores del mundo entero, así es como nos queda nuestro elefantita con su respectivo ganchito. Yo espero que este video les haya gustado mucho, si es así por favor no olviden dejarme sus deditos arriba, no olviden suscribirse acá abajo en el botoncito rojo, está como por aquí, por aquí, por aquí, o si estás viendo desde tu celular está como por aquí, o por allá arriba, no sé, en algún lado está el botoncito rojo, es totalmente gratis, por favor no se vayan sin suscribirse, no olviden dejarme todos sus deditos arriba y todos sus comentarios. Ya saben que si tienen alguna petición me la pueden compartir en nuestro Facebook, que también les voy a dejar el enlace a la página y al grupo de Facebook, aquí abajo en la cajita de información. Entonces, mis amores, no siendo más por el videito de hoy, yo me despido y nos vemos en un próximo videito. Besitos para todos, adiós. ¡Gracias!